La ciudad de Miami Beach aprobó una ordenanza que prohíbe fumar en las playas. Orián Brito nos dice cuándo entraría en efecto. Hola, muchas gracias. Esta ley contempla multas de hasta 500 dólares y prisión para quienes en reiteradas oportunidades violen esta ordenanza. Con el voto de la mayoría de la comisión, Miami Beach aprobó una ordenanza que prohibirá que se fumen cigarrillos en las playas de la ciudad. Específicamente los cigarrillos que contienen filtros, como los que principalmente se venden en el país. El comisionado Alex Fernández explicó por qué impulsó esta propuesta. Los cigarrillos sin filtros se van a permitir en las playas. El problema es que estos filtros tienen los microplásticos, que no se desintegran en el medio ambiente. Esos se quedan en el medio ambiente y terminan en el estómago de los animales, en la naturaleza. Así que esta ley hace una distinción. Si el cigarrillo no tiene los filtros, eso quiere decir que se puede desintegrar y eso sí se permite, como los tabacos cubanos. Se puede todavía fumar el tabaco cubano porque eso se desintegra. La ley entrará en vigencia el primero de enero del 2023. Además establece multas para quienes fumen en la playa, con un máximo de hasta 500 dólares y hasta 60 días de cárcel para quienes cometan la misma falta en varias oportunidades. Y si usted quiere fumar, vaya a las áreas apropiadas. Todavía van a haber áreas en nuestra ciudad donde usted va a poder fumar, pero en nuestras playas, en nuestros parques, va a ser ilegal a partir del primero de enero. Turistas y residentes de Miami Beach reaccionan tras conocer la aprobación de esta ordenanza. Justamente estaba hablando con mi hijo acá de ese tema y porque se me olvidó traer mi cigarro, que humo muy poco. Pero el tema, claro, ¿qué haces con la colilla de cigarro? Y no así tanto, ¿qué haces con la colilla de cigarro? Sino que igual intervienes con la otra gente que está en la playa. Entonces pensé que era lo mejor no traerlo y no los traje definitivamente. Si es por cuidar el medio ambiente, sí, porque por cuidar al humano está el aire libre, no afecta directamente. Pero si el filtro hace daño al medio ambiente, es positivo. Las autoridades piden a todos los visitantes que tomen conciencia y eviten ser multados. Recuerden que a partir del primero de enero del 2023, esta ley entrará en vigencia. Desde Miami Beach, para América Noticias, les informó Orián Brito.